Se viene el S.A. Uno, dos, tres, atención los que hay en razón S.A. son Luis S.A. San Luis Luis S.A. de Quillota Oh, somos quillotanos Oh, somos quillotanos Y culiamos, caleranos Oh, somos quillotanos Jugá eres este que yo no tengo aquí no Y que se quiera matar, caleranos Y los guandellinos Yo voy a verte jugar todo domingo A cualquier cancha vamos a llegar A donde juegue siempre voy a estar Todos nuestros hijos se pondrán a llorar Otra vez en primera vez también a papá Yo voy a verte jugar todo domingo A cualquier cancha vamos a llegar A donde juegue siempre voy a estar Vamos, vamos canarios Que mañana a tu coque culián Vamos, vamos canarios Que mañana a tu coque culián Vamos, vamos canarios Que mañana a tu coque culián Poropopo El que no salta el calerano Maricón Poropopo Poropopo El que no salta el calerano Maricón Poropopo El que no salta el calerano Maricón Esta es la gloriosa Oltra canaria Es diferente Vaya donde vaya Hasta la presente Vamos, vamos, vamos Los canarios Un tiempo más huevos Nos totalizamos Solo pido que vayas al frente Que en el campeonato Que no pida la gente No se compara Esta es la gloriosa Oltra canaria Eh, 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 muchachos Traigan y yo juega la unidad Que es morracho, que es morracho Si en rojo se van a ver Los momentos que vivís Todo rojo y lo dejé Porcelín se ha pasado bien Nadie lo puede entender Yo no sé cómo explicar Que te levantan la piel De la roja que la ven A mí y esta luna de la piel Se me bate el corazón Cada vez que lo prendes Pero me he portado una mierda Y otra vez te vengo a ver Muchachos Que hay camino Juega la unidad Y otra vez te vengo a ver Que la otra vez te vengo a ver Y otra vez te vengo a ver Hoy no podemos perder Muchachos